Aquí algunas de las notas más relevantes de la farándula Galilea Montijo presume su amor en Tokio y visita la tienda vintage de Chanel más famosa. La conductora mexicana está disfrutando de unas merecidas vacaciones en la capital japonesa, donde le hemos visto modelar atuendos divinos junto a su novio. Algunos de sus fanáticos la extrañan pues están acostumbrados a verla en las mañanas, pero Galilea Montijo está disfrutando de unas merecidas vacaciones de invierno. Después de participar en el teletón, hizo las maletas y anunció en redes que se embarcaba rumbo a un destino misterioso con un divertido video. Poco después, la mexicana reveló que está en Japón junto a su enamorado, el español Isaac Moreno. El príncipe Harry y Meghan Markle pasaron casi una semana visitando Costa Rica. Esto lo confirman las fotos que varios fans de la realeza británica lograron capturar mientras la pareja estaba de vacaciones. Al parecer, la pareja viajó con sus hijos y se dejó tentar por las bellezas de Zapotal, Nandayuri y Guanacaste. Christy Marín confirmó a este medio que la pareja se quedó en una casa y no en un hotel. La Dirección General de Inmigración y Inmigración, en respuesta a una consulta realizada por CRH Hoy, el duque y la duquesa de Sussex, entraron en el país el 14 de diciembre y se fueron hoy, 20 de diciembre. Al parecer, fue una vecina de la zona la que estaba construyendo su casa, que se dio cuenta de la presencia de la famosa pareja real, ya que había muchas escoltas privadas en el lugar, así como coches de lujo para el transporte. Beyoncé sorprendió a sus fans con su aparición en el evento Renaissance en Brasil y los deslumbró a todos con su fabuloso look recubierta de lentejuelas plateadas de pies a cabeza. El color plateado ha sido el código de vestuario de la diva y de los millones de asistentes que en el mundo entero han asistido a su gira de conciertos en el 2023. Jennifer López, Credit, Back Grid de Grosby Group. La diva del Bronx se dio una escapada para hacer compras de último momento con su madre, Doña Guadalupe Rodríguez, por Los Ángeles, California. Y ojo a su carísimo bolso de Dior. Yo no critico a las flacas porque de allá vengo, ni a las operadas porque para allá voy, como de que no, y menos a las gorditas porque aquí andamos. RBD, RBD, Soy Rebelde Tour Live Concert. Credit, Iliana Suárez, IPX. Group Future Publishing, Via Getty Images y Como Regalazo de Navidad. Los chicos de RBD, Dulce María, Isecu, Christopher Ackerman, Anaí, Cristian Chávez y Maite Perroni cerraron su triunfal gira en el Estadio Azteca de Ciudad de México de manera espectacular. Brad Pitt, el madurito de Hollywood. El galán celebró sus 60 años al lado de su novia, la diseñadora Inés de Ramón, con una fiesta íntima y rodeado de amigos y socios. A todas las personas que ven mi canal, les deseo muchas cosas bonitas en este nuevo año 2024. Gracias por ver el video.